qué onda mi gente, vamos a cambiarle las balatas a este carro, este es un dado 21, 13 16, queda mejor, 13 16, así, una 21, esta baila poquito, pero nada más quería ver si quedaba con esa o esta que ya viene con el carro, antes de quitar la llanta necesitamos levantar el carro, pero si lo levanto ahorita, cuando le de vuelta aquí, se va a girar la llanta, entonces necesitamos aflojarlo primero, antes de levantar el carro, ahora si, lo levantamos con un gato, miren, lo que les decía, es que se gira, bueno, ya quitamos la llanta, ahora vamos a revisar las balatas, bueno, antes de continuar con este video, quiero mandarle un saludo a Luis Ángel, Luis Ángel de Naucalpan, en el Estado de México, un saludote a mi compa, siempre ve mis videos y nunca se lo pierde, igual si ustedes quieren que nos saluden, solamente dejen sus comentarios, y yo con mucho gusto los puedo saludar, y agradezco el apoyo que me están dando, ahí están las balatas, ya no tiene balatas, tiene un poquitito nada más, por eso ya me está sonando, y aparte ya está rayado el disco, entonces vamos a quitar el disco, y lo vamos a llevar a que lo corten, y vamos a cambiarle las balatas, vamos a necesitar, una 11-16, ahí está, una aquí, y una abajo, tiene dos, y también este de aquí, esos se quitan con una, con un dado, 9-16, ahí está, ya los aflojé, tiene dos, una arriba, y otra abajo, quitando esos dos tornillos, nos va a quedar, esto, así, y pues las balatas, las sacamos, miren, y este es lo que ya está, ya está haciendo ruido, por eso es que, el carro hace ruido, ahí está, y necesito quitar, el disco, para llevarlo a rectificar, se le quitan los dos tornillos, y se sale, y se lleva a rectificar, voy a ponerle aquí, una torre, porque voy a quitar, la otra llanta, para ir a llevar, el disco, ahí está, le quitamos esto, y la misma, y la misma, como que, necesito llevar, así queda el disco, miren, ya pulido, así queda, y aquí, aquí viene lo bueno, voy a poner esto, para no tener tantas cosas, aquí afuera, lo más difícil, de todo esto, no es, cambiarle las balatas, lo difícil de esto, es regresar, es regresar, ese es su lugar, este es el que tenemos, que abrir, para que, se regrese la presión, esto de limpiar, este no es necesario, definitivamente, no es necesario, y lo estamos haciendo, de esta manera, porque, no tenemos herramienta, hay que tener mucho cuidado, con no dañar, el cubre polvos, entonces, ya tenemos, esta lista, descargo la pila, de mi otro, mi otra cámara, bueno, entonces, le estaba diciendo, sobre esto, cuando este, se desgasta, y llega hasta abajo, va a topar, con este, y va, y va a empezar, a hacer ruido, que es como este, ok, bueno, ya les expliqué eso, ya vieron, como regresé este, ahora, lo que vamos a hacer, es ponerle, las balatas, en su lugar, este también, entró, ponemos, el sapo, que le llaman, ahí está, pero antes, vamos a apretarle, estos tornillos, antes de poner el sapo, para no batallar mucho, y no vaya a dañar algo, voy a apretar, los dos tornillos, que lleva aquí, que es este, ahí está, esos tornillos, están apretados, ahora vamos a ponerle, el sapo, y la metemos aquí, y también, y sus dos tornillos, es muy fácil, cambiar estos, yo no tengo otra persona, para que le esté apretando allá, para purgarlo, pero se purga de ahí, lo puedo hacer otro día, si siento raro, los frenos, lo puedo hacer, pero ahorita, la verdad, no, tengo tiempo, ahí está, ok, entonces, ahí quedó, ahí ya nomás, le aprieto, y ya queda, ahora nos vamos, con el que sigue, de aquí al lado, miren, lo metí con esto, estuvo más fácil, más suave, el otro estuvo muy duro, ok, entonces, ahí está, listo, esto ya está, nada más, voy por el, por el disco, para ponerlo, y ahora como ya está todo, lo voy a cerrar, ahí está cerrado, ahí está, voy por el disco, ahí quedó muchachos, no pude grabarles, como los puse, porque me entró una llamada, ¿verdad? como uso el otro, es lo mismo, ahí está, esto ya quedó, así queda, el disco ya rectificado, listo, una vez cambiado los, los frenos, aplastas el, el pedal del freno, se te va a ir hasta abajo, y la vas a rompear, hasta que se ponga duro, y ahí está, listo ya, suscríbanse al canal, muchachos, gracias, y ahí está, sí,